Ha pasado lo de nuestro querido Alejo Vidalcuada. Yo estuve comiendo con él el día 8 en Barcelona, después de la manifestación. Y la verdad es que nos hemos quedado todos muy, muy, muy impactados de lo que ha pasado con él. En las redes sociales se hablaba de que esto coincidía mucho con el año 36. La destrucción de la legalidad vigente por medio del Frente Popular. Los indultos a los golpistas y se abre la veda del Frente Popular. Y han disparado a bocajarro al señor Vidal Cuadras. Vamos a ver el siguiente vídeo que nos lo cuenta. De gracia. El exlíder del Partido Popular de Cataluña y fundador de Vox Alejo Vidal Cuadras ha recibido un disparo en la cara al mediodía de este jueves a la altura de la calle Núñez de Balboa en el barrio madrileño de Salamanca. El exlíder popular catalán está consciente y ha sido trasladado a un hospital de Madrid. La investigación apunta que el autor es un hombre que, tras detonar su arma, se dio a la fuga y algunos de los testigos han querido contar lo sucedido. Andando con un casco de moto, andando. Ha venido hasta aquí andando, eso fijo. Si el tío, o sea, el otro que estuvo, que le taponó, estaba a cinco metros. O sea, que el tío ha llegado, le ha pegado el tiro así y se ha ido. Posteriormente, el autor del intento de homicidio ha abandonado a pie la escena hasta llegar a una moto donde a parecer le esperaba en el vehículo otra persona cómplice, logrando ambos huir. No, allí solo uno. El otro parece ser que si había otro sería aquí en esta calle con la moto. Pero era uno. Además, se baraja como hipótesis que el ataque se produjo con el intento de robo de relojes por parte de una banda especializada. Los efectivos médicos han comprobado que Vidal Cuadras presentaba una herida de bala en la región facial con entrada en principio por el ángulo mandibular derecho y salida por el izquierdo y además han detallado que estaba estable hemodinámicamente. Pues ahí tenemos amigos, bueno, han salido noticias de que estos dos sicarios, bueno, es uno, un francés, que fueron detenidos hace dos días cerca de Moncloa en un reconocimiento, que estaban perseguidos. Algunos relacionan esto con los iraníes, yo creo que no tienen nada que ver con los iraníes. Hablan de sicarios, si se habla de sicarios es que hay relación con el tema del narcotráfico. El señor Alejo Vidal Cuadras no tiene ninguna relación con el narcotráfico. Y, bueno, lo cierto es que hoy va a dar un discurso frente a la sede del Parlamento Europeo aquí en Madrid y no ha podido darlo. Y, bueno, todas las incógnitas están encima de la mesa. Todas las incógnitas. Porque además coincide todo esto, amigos, cuando Sánchez hace público su infame pacto para destruir la Constitución y las libertades en España. Ojo, ojo a esto. Esta es la situación que estamos viviendo. Tenemos al otro lado de Sky a Meibor Petit. Buenas noches, Meibor, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Jesús. Un gran saludo para ti. Sí, realmente estamos extremadamente conmovidos con esta información que apunta, sin duda alguna, por las características que se han descrito en la prensa a un sicariato. Sí, bueno, Meibor, la verdad es que no podemos hablar de un lado a otro, pero es curioso que hoy, un día donde se está, digamos, ya tramando el golpe de Estado, pues se atente contra un líder, que ha sido un líder, ha sido vicepresidente del Parlamento Europeo, ha sido presidente del Partido Popular en Cataluña, fundador de Voz, y que hoy directamente le ataquen, le disparen y se ha salvado de casualidad. Así es, parece que se salvó porque él volteó la cara, ¿no? Pero estos elementos que se presentan en el escenario, Jesús, nos apuntan por todos los casos que nosotros hemos estudiado por muchísimos años a un sicariato. Es importante también destacar que los sicariatos en una época, prácticamente data del siglo pasado, eran únicas y exclusivamente de bandas criminales dedicadas al narcotráfico. Pero luego el sicariato hizo metástasis en sociedades latinoamericanas y se traspasó al tema económico, al tema político, y en los últimos años, además de las víctimas de sicariatos, de los carteles, tenemos a sicariatos políticos. Y uno de los ejemplos que tristemente nos acompaña en estos momentos es el de Fernando Villavicencio en Ecuador, que fue asesinado por sicarios encargados, es decir, que se les pagó para que lo mataran, y hay un actor intelectual. Los sicarios de Fernando Villavicencio fueron asesinados en la cárcel también para que no saliera a relucir quién era el autor intelectual. Y así hay muchos. Mira, en Venezuela te puedo decir que tal vez tengamos para exponer el mayor número de sicariatos, pero te voy a mencionar que los más importantes, hubo uno de Francisco Larrazaba, Gamarri Chaní, todos utilizan motos, todos utilizan mecanismos que se parecen mucho al que pasó hoy en España con el señor Alejo Vidal Cuadras, porque es un individuo que se baja, apunta la cabeza, y luego huye de la escena del crimen en una moto. Pero si te leo todos los que tenemos en la lista en Venezuela, que son más de 250 de los que nosotros hemos revisado, te puedo hablar que el 80% utiliza el mismo modus operandi. Y estos sicariatos que han ocurrido en Venezuela, en Ecuador, en Colombia, en México, en El Salvador, que hay muchísimos, tienen que ver con temas que van relacionados con periodistas que se les ha asesinado, se les ha encargado o bandas criminales o políticos, se les encarga para que los eliminen, y así tenemos muchísimos casos en Venezuela, en México también. ¿Tú crees que pueda haber, no tenemos las pruebas lógicamente, pero que puede existir la posibilidad de que tenga un móvil político? Todo apunta que sí, pero tenemos que esperar lo que digan las autoridades. Pero cuando uno revisa los eventos, tal cual como ocurrieron, y además lo importante que hay que hacer acá, y esto lo hago desde el punto de vista ya técnico, revisar los antecedentes, el tema cronológico o forenseco, de lo que pasó con el señor Vidal Cuadras desde hoy en la mañana, cuando él publica un tuit, por ejemplo, y cómo se van desarrollando los hechos. Y también las primeras aproximaciones que afortunadamente ya fueron eliminadas, ¿no? Los medios de comunicación aquí hablan de varios puntos, uno de ellos es que estaba la autoría iraní, estamos leyendo el confidencial que dice que la policía está barajando esa hipótesis, pero el tema de un sicariato político, por razones que todavía no quedan claras, es lo que más apunta por el escenario en el que se produjo y los métodos utilizados, ¿no? Cuando un sicario quiere intimidar a la sociedad, eliminarlo a un target, que esa muerte sea como ejemplarizante para los otros que están defendiendo esa idea, utilizan este mecanismo y siempre apuntan a la cabeza. Eso nos llama la atención porque el grueso de los casos que nosotros hemos estudiado está justamente relacionado con el escarmiento social. Y el sicariato es un mecanismo que se utiliza justamente para eso. Y te repito, Jesús, hoy en día el sicariato se usa para eliminar cualquier actor que sea nefasto para alguna posición política, económica, social y por supuesto el crimen organizado o los narcotraficantes. Si hay alguien que sobra, si hay alguien que por su posición va a embadurnar un proyecto político, una ley, etcétera, se utiliza el sicariato. Y con esto, que lo utilizan los criminales como un mecanismo de resolución de conflictos por terror, para imponer el terror y el miedo, trae como consecuencia que la gente que está detrás, o sea, o los que quieran o piensen igual que la víctima, pues se echen para atrás o se neutralicen porque les da miedo que vayan a ser objeto también de un sicariato. Tristemente... ¿Tú crees que esto es como un golpe de atención, no se sabe, por ejemplo, a lo que está pasando, a la rebelión que está pasando aquí en España? ¿Puede ser? ¿Podría ser dentro de los escenarios? ¿Que tengan cuidado a ver hasta dónde van? Exactamente, puede ser y creo que dentro de las variables que se deben estudiar está esa, porque la intimidación es uno de los objetivos del sicariato y la intimidación política es con fuerzas de choque, son elementos claves que se utilizan a la hora de tomar decisiones para eliminar a personajes que son no neutrales o que los quieren neutralizar y no lo han logrado por otras vías. Recuérdate que antes del sicariato puede ocurrir, y esto también ha pasado en muchos de los casos que hemos estudiado, la extorsión se le amenaza primero y si la persona no se deja intimidar, no se deja seducir, se le quita la reputación, se le golpea mediáticamente a través de diversas vías y de lo contrario, entonces se siembra el pánico y el horror con un sicariato. Y te puedo decir, Jesús, que si revisamos todos los expedientes que nosotros tenemos de los que hemos estudiado, ¿ok?, que han pasado en Venezuela, repito, en Ecuador, en Colombia, en México y en El Salvador, las características de lo que ocurrió hoy con el señor Vidal Cuadras se parecen mucho a otros eventos que han ocurrido en América Latina. Ahora, uno se explica por qué está pasando esto en España, donde hay institucionalidad, donde se supone que no deberían actuar de esta forma porque los que se dedican al sicariato lo hacen por dinero, es decir, que reciben fondos de los autores intelectuales del sicariato. Si esto se da en los términos en que está planteado y se confirma la hipótesis del sicariato, es interesante averiguar quién pagó para esto, cuáles fueron los beneficios y cómo se hizo, ¿no? Y de tal manera las autoridades de España en estos momentos tienen una enorme responsabilidad, al igual que los medios de comunicación. Porque lo que también hemos visto, Jesús, y no sé si ustedes lo han percibido, es que a muchos medios de comunicación les da miedo hablar del tema del sicariato, ¿no? Entonces, uno ve los titulares medio tímidos al respecto y en las sociedades donde el sicariato ha hecho metástasis es porque ha tenido miedo los medios, los influencers y las autoridades, los jueces incluyéndolo, porque ellos también han sido objeto de sicariato, de exponer el problema como un cáncer social que acaba con la institucionalidad de los países, ¿no? España, esperamos que eso no ocurra. Esperemos que no ocurra.